porque estoy vibrando en ese miedo si yo acepto no es que esto tiene un amante pero no me importa, no me llena del todo, pero bueno, mejor esto que nada, es lo que hay estoy aceptando el trabajo en el que me esclavizan y nunca voy a manifestar el trabajo de mis sueños estoy manifestando medias cintas, nunca voy a manifestar a un hombre plenamente comprometido entregado plenamente en la relación conmigo y no es porque no exista, sino porque yo estoy en mi zona de confort y no me estoy enfrentando a mi miedo a soltar, ¿entiendes? a ver, la alma gemela no es un producto a comprar, digamos, en el sentido de que tengo que tener mi alma gemela o tengo que tener mi pareja consciente, entonces ya tengo una persona y empiezo a leer todos estos atributos y quiero que los tenga, ahí está el ego porque ahí es como que bueno, lo voy a adaptar a que sea consciente, que sea una pareja consciente y empiezo, en eso va a haber sufrimiento, porque yo ahí voy a estar exigiendo pues qué importante, ¿no? esta parte que nos habla de la autoaceptación la tendencia que tenemos a exigirnos a nosotros mismos a machacarnos, a culparnos a no aceptarnos si no somos esos estándares de perfección que tenemos acerca de nosotros mismos y qué bonito que la lección nos recuerde que todos estamos en un viaje de vuelta a casa en un viaje de vuelta a Dios que todos tenemos heridas que todos tenemos sombras que todos tenemos miedos que todos tenemos imperfecciones y que lo importante es que nos aceptemos lo importante es la autoaceptación lo importante es que nos amemos ahí donde estemos al final todos somos como un ovillo de hilo volviendo al eje central de la madeja son como unas hebras de hilo volviendo al ovillo que el ovillo es el corazón de Dios y qué bonito si podemos hacer ese viaje rotando juntos, ¿no? en lugar de estar señalándonos unos a otros no, es que aquí tienes miedo no, es que aquí juzgas no, es que aquí son tus imperfecciones porque a veces lo que hacemos con la espiritualidad nos aprendemos la teoría pero seguimos proyectándonos analizando quién no es lo suficientemente espiritual y claro, la forma en la que juzgamos el mundo es la forma en la que nos juzgamos a nosotros mismos y cómo nos juzgamos a nosotros mismos es cómo juzgamos al mundo, ¿no? de modo que la lección nos invita a relajarnos a tomar conciencia de que todos estamos en un proceso de sanación que todavía en todos nosotros existen miedos que lo estamos haciendo lo mejor que podemos porque realmente en nosotros hay una intención hay un compromiso estamos todos aquí dándolo todo tenemos como si dijéramos una dedicación una disciplina unas ganas estamos haciendo todo lo que podemos de modo que relajarnos en ese auto perdón y escucharnos donde todavía no siento paz dentro de mí y preguntarnos a esa voz interior cuando preguntamos obtenemos las respuestas que necesita ser sanado dentro de mí para que pueda sentir paz a qué parte de mí puedo extender el abrazo del auto perdón en qué parte de mí me estoy culpando me estoy exigiendo me estoy demandando no a favor no me viene ahora a la cabeza hay muchas terapias en las que se da mucha importancia al tema del árbol genealógico y al tema de los ancestros como veis Jesús no habla de eso al final te dice que si tú estás viviendo algo la responsabilidad es tuya ¿por qué muchas terapias y muchos sistemas de sanación tienden a decirte no es tuyo no, no, es de tu abuelo es de tu primo es de tu padre porque por supuesto que nosotros estamos repitiendo los patrones que no han sido sanados en las generaciones anteriores y por supuesto que nosotros elegimos nacer en una matriz vibracional en un conjunto de energías en un campo vibracional en el que vamos a experimentar esas cosas que tenemos pendientes de sanar de vidas anteriores y elegimos nacer en una familia que representa esas heridas y esos traumas pero al final si mi bisabuela tenía los ojos verdes y yo tengo los ojos verdes sí, tengo los ojos verdes como mi bisabuela pero no es que sea de ella es mío es mío pero por qué hay muchas terapias que tienden a no, no, no es mío es de mi abuela porque tenemos tanta culpa sentimos tanta culpa que esta es una forma de engañar al ego y de decirle no, no, la culpa no es mía es que esto viene de mi árbol esto es de mi abuela y eso sirve sirve a determinadas personas les sirve y en determinados procesos concienciales echarle la culpa al árbol genealógico y desbloquear a los ancestros a la gente les sirve para descubrir cosas que todavía no son capaces de ver en sí mismos pero digamos que la invitación que nos hace Jesús es más valiente es reconoce que en ti todavía existe un montón de culpa reconoce que en ti todavía hay un montón de heridas y que no pasa nada extiende el auto perdón hacia esas zonas observa que partes de ti no has perdonado te perdonas que todavía compites te perdonas que todavía no puedes celebrar el éxito ajeno que todavía te jode el éxito ajeno ¿por qué te jode el éxito ajeno? bueno quizás tienes una herida tienes el miedo de que no te van a querer si no destacas de que otra persona te puede sustituir vete tú a saber la herida que tienes de otra vida o de tu infancia con tus hermanos en los que te comparaban por las notas vete tú a saber pero al final amate a ti mismo en esas heridas en esos celos en esa envidia en esa competencia en ese no ser capaz de celebrar el éxito ajeno porque ahí es donde más se necesita tu amor y tu auto perdón recordamos que Jesús ya nos decía en la lección 1 nos decía en este año vas a danzar con el demonio como símil vas a aprender a poner luz en tu sombra vas a danzar con el ego vas a aprender a poner luz en la fosa séptica de la negación que es el ego vas a aprender a poner luz en la oscuridad esto todos lo hemos escuchado un montón de veces abraza tu sombra las heridas no se disuelven con más juicio sino que se disuelven con amor pon luz en tu ego pon luz en tu oscuridad pero cómo se hace esto de forma práctica cómo nos perdonamos cómo ponemos luz en nuestra sombra cómo ponemos luz en nuestro ego vale el recurso de decir no es que mi bisabuela era infiel y entonces yo soy infiel es perfecto puede servirnos pero cuando somos realmente honestos por qué salgo corriendo cuando tengo una pareja y voy corriendo a buscar a otra o por qué mantengo dos parejas a la vez por miedo a quedarme solo que hagamos un proceso de introspección de ver mi oscuridad y de ese modo poder abrazarla y poder sanarla cómo abrazamos nuestra sombra cómo ponemos luz a nuestra oscuridad y aquí viene la amiga de esta lección y esto es lo que me parece lo más importante de esta lección la lección te dice los pensamientos no son neutros tú puedes tener pensamientos amorosos y puedes tener pensamientos de miedo vale perfecto en función a esos pensamientos que son como si dijéramos piedras que tú arrojas al estanque de tu discernimiento tú generas una onda vibratoria que luego te proporciona un efecto una experiencia en el plano físico porque esa onda vibratoria que tú emites toca los confines de la experiencia y vuelve a ti vale perfecto entonces cuando tú emites un pensamiento de miedo un pensamiento temeroso ahí tú estás en tu sombra por ejemplo un pensamiento de escasez de que no voy a tener dinero o un pensamiento de competición de envidia por el éxito ajeno ¿no? somos humanos y a veces emitimos pensamientos de miedo eso reverbera y genera una realidad física ¿qué realidad genera? tú emites un pensamiento de escasez y de pronto te ves en una situación que no tienes dinero para pagar una factura ¿qué te dice Jesús? en lugar de comerte la cabeza reaccionar tener miedo del evento sentirte atrapado y pensar que cada vez vas a tener menos dinero eso sería el karma sentirte castigado por tu propia negatividad por tus propios miedos tú siempre eres infinitamente libre eres libre en cada instante el karma no existe si existe la ley de causa y efecto en cuanto a que tú emites un pensamiento y ese pensamiento emite un pensamiento de escasez y eso genera una realidad que de pronto no tengo dinero para pagar una factura pero tú en ese momento puedes elegir vivirlo desde la neutralidad y aquí viene el famoso ¿cómo pongo luz? en mi sombra que se habla mucho pero nadie explica exactamente cómo vale aquí está la clave cuando yo estoy viviendo una experiencia de escasez es una experiencia autocreada por mis miedos por mi falta de confianza en la vida porque no creo que no voy a tener suficiente creo que no voy a poder porque me siento indigno me siento pequeño me siento carente no confío en la vida estoy en modo supervivencia y entonces genero con todos esos miedos mi sombra la parte de mí que no ama una experiencia autocreada en la cual no hay dinero para pagar una factura pero en lugar de juzgar la experiencia como mala resistirme luchar conflictuar tener miedo de ella tener miedo de mi creación y continuar perpetuando esa experiencia en el tiempo porque se va a seguir repitiendo yo puedo elegir en el presente hacerme responsable uno y dos no juzgarlo como que esto es malo vivirlo con curiosidad con asombro y con inocencia infantil quiere decir esto puedo observarlo como un evento neutro tomar conciencia de que lo he creado yo y preguntarme qué pensamientos debo de haber arrojado para crear este escenario en el momento en el que me lo pregunto llego a la conclusión de que ah coño es que estaba vibrando en la escasez es que no me sentía digna pensaba que no iba a tener dinero y entonces estoy poniendo luz en mi sombra ¿por qué? porque estoy dando luz a esa parte de mí que tiene miedo a la vida que no confía en la vida a medida que le voy dando luz es decir que lo voy observando desde la neutralidad que lo voy respirando que lo voy sintiendo muy importante que lo voy observando con curiosidad confiando en que hay una inteligencia superior que me trae a mí los eventos en el momento preciso para que yo pueda aprender de ellos aunque sean autocreados aunque sean fabricaciones egoicas esa inteligencia Dios reutiliza y aprovecha cada evento para mi sanación para mi evolución para mi despertar para que yo sea consciente de que estoy emitiendo porque muchas veces no somos conscientes de que estamos emitiendo competición yo que sé y de pronto aparece alguien que nos compara o aparece alguien que compite con nosotros o aparece alguien que te dice no, no es que ese me voy con él porque lo hace mejor que tú y tú te enfadas y dices joder, ¿qué? esta persona viene y me dice que se va con el otro porque es mejor profesional que yo y encima me compara y encima me dice el nombre del y es mentira porque yo a ese lo conozco y no es mejor profesional en vez de engancharte a luchar y pensar esta persona que impertinente como me dice esto que cabrón no párate respíralo porque ¿qué pensamientos debo de haber arrojado al estanque de mi discernimiento para generar una experiencia en la que me comparan con otra persona en la que eligen a otro profesional ah claro es que todavía hay una parte de mí que no se alegra que no celebra el éxito ajeno una parte de mí que cree en la escasez una parte de mí que compite lo que sea porque somos humanos el problema no es que la haya el problema es que cuando la experiencia venga al presente tú no te hagas responsable porque en ese momento si tú piensas fíjate este lo que me dijo y lo que me hizo y qué cabrón sigues no haces consciente que tú estabas compitiendo y sigues perpetuando esa experiencia en el tiempo si por el contrario asumes la plena y total responsabilidad y en ese caso no es como lo de la factura pero en ese caso haces un proceso de perdón de asunción de responsabilidad de decir oye en tu mente no lo dices a la persona pero en tu mente gracias por traerme este escenario que me daba miedo de que me comparasen de que me dijesen que alguien lo hacía mejor que yo wow te lo agradezco ahora me doy cuenta que todavía compito que todavía pienso que tengo que destacar para que me quieran si haces todo ese proceso en directo estás neutralizando esas ondas de miedo que has enviado y estás poniendo luz en tu sombra estás danzando con el demonio esto es muy potente porque todos hablamos de cómo pongo luz porque al final todas las experiencias que tu ego juzga como negativas son un reflejo de un miedo de una herida de una carencia de una creencia limitante de un pensamiento de escasez y cuando llegan al presente si tú abrazas eso y tú eres más grande que todo lo que surge y tú tienes la capacidad de abrazar y de amar todo lo que surge porque la vida no te da más de con lo que puedes entonces la vida siempre te está trayendo más y más de donde tú no amas para que tú te extiendas para que tú lo abraces para que tú lo abarques para que tú confíes el que hace el amor el amor confía en ello lo permite no huye no sale corriendo cuando el otro le dice oye yo creo que esa persona es mejor que tú no le bloquea le ataca eso es el miedo lo permite confía abraza la experiencia se responsabiliza y de esa forma la transmuta la trasciende la transforma porque cuando estamos asumiendo la responsabilidad estamos poniendo luz en nuestra sombra por eso es tan importante hacernos responsables porque es el primer paso me hago responsable y entonces lo observo desde otro lado lo asumo lo abrazo ya no lo proyecto ya no digo es que ese es un hijo de puta porque fíjate lo que me dijo porque fíjate lo que me hizo no es que soy yo porque todo lo que está surgiendo y todo lo que está ocurriendo está en mi mente de modo que lo abrazo y confío en ello plenamente porque sé que detrás de entre bambalinas está operando una inteligencia superior Dios que es la que está ordenando todos los escenarios para que yo pueda ver mi sombra afuera y para que yo pueda tomar conciencia que justo esos escenarios a los que me resisto son los escenarios que me sanan vale esta es la teoría esta es la invitación de la lección una invitación bella y poderosa deja de juzgar tu experiencia y ábrete a vivirla deja de tener miedo de tu experiencia y ábrete a bendecirla has sido creado para bendecir la creación todos los eventos son neutros no puedes ganar ni perder nada en el mundo esto es una ilusión el mundo no te puede dar ni quitar nada de modo que quédate respirándola y trasciéndela y siéntate cinco minutos a respirar pensamientos amorosos que generarán bellos mañanas y en lugar de engancharte en la resistencia cuando aparece el recaudador de impuestos bendícelo permítele que tenga su experiencia de juzgarte y pensar que tú eres una mala persona que piense lo que quiera de paso estás trascendiendo el miedo a lo que opinen los demás y quédate recréate en tu mente pensando en los bellos mañanas que estás creando y esa escasez que generó o que venía en el recaudador de impuestos o que generó la factura ese miedo a no ser digno cuando estás respirando esa experiencia y viviéndola desde el asombro y desde la inocencia infantil la estás sanando la estás transmutando y la estás trascendiendo vale bueno esto es la teoría de lo que hemos hablado todo todo este mes yo os voy a contar una experiencia práctica que yo tuve de integración de esto en el mundo real ¿no? pero yo creo que al final cuando lo aterrizamos a nuestras experiencias cotidianas es cuando más aprendemos vale el lunes no el domingo nos levantamos todos siendo Cristo ¿no? fuimos Cristo y con ese compromiso de voy a extender el amor voy a ser la presencia del amor en este plano vale el lunes me acababa de levantar me llaman por teléfono resulta que yo me acababa de comprar un piso la semana anterior justo firmé el piso bueno pues que era un piso de estos de banco de un desahucio previo entonces yo había hecho una puja y me lo dieron sorprendentemente de eso que bueno dices me gustaría pero hay mucha gente pujando a ver si me lo dan me dieron el piso ¿no? y justo yo había firmado con el notario el martes de la semana pasada y este lunes me llama la administradora de fincas y me dice que hay una inundación y que el agua ha calado al techo del del bajo que hay debajo porque es un primero y que es una escuela de pilates que se ha caído el techo de escayola que ha destrozado el parqué bueno que hay un montón de desperfectos materiales y que el agua sigue cayendo y bueno según me levanto me dice eso el administrador de fincas y me dice vete corriendo porque está el agua abierta y sigue cayendo agua y voy corriendo está a 30 kilómetros un piso para los que no vivís en España es un apartamento para los latinoamericanos voy corriendo conduciendo 30 kilómetros con Mariano yo corriendo histérica y a la vez que conducía respiraba y decía esto es un evento neutro lo primero que tenemos que tener claro es que el tema de la manifestación no tiene nada que ver con que yo sea guapo feo gordo con que tenga tetas o con que me tiña el pelo ¿vale? no tiene nada que ver con el físico con la imagen de hecho si nos fijamos hay personas físicamente feas que siempre tienen pareja os dais cuenta ¿no? es un tema vibracional es un tema energético es un tema de miedo porque hay toxicidad ¿qué es toxicidad? es conflicto es porque hay conflicto en la relación hay algo que tú quieres y él no te da hay algo que él quiere ser bueno los seros son miedos es decir si tú tienes miedo de que él se vaya con otra son miedos son miedos el miedo a la soledad está reflejando el miedo a quedarte sola ahora si tú te amas ciento por ciento el compromiso natural es decir yo con ella tengo un compromiso natural ¿por qué? respiraba yo pensando toda la agua saliendo el estudio de pilates todo manchado el techo se había caído ya el parque destrozado bueno yo me imaginaba claro el piso ya hecho una mierda y yo diciendo esto es un evento neutro si está ocurriendo es porque es lo mejor para mí esto es un evento quiero ser la presencia del amor en esta situación yo respiraba 30 kilómetros conduje porque el piso estaba a 30 kilómetros entonces yo es que no podía verlo me superaba la situación le di las llaves a Mariano y le dije Mariano vete tú y míralo mientras yo busco sitio para aparcar corre cierra la llave que haya que cerrar entonces bueno yo seguí ahí con mi quiero ser la presencia del amor en esta situación esto es un evento neutro puedo ver esto de otra manera aparco el coche salgo el coche me llama Mariano está todo bien no ha pasado nada tu piso está bien la avería no viene de tu apartamento y yo bueno lo he transmutado lo he transmutado evento neutro no pasa nada llego es que no es que tiene mi hija porque como es la vida cuando yo pensaba que por fin se había acabado el posible la posible pesadilla llego llego al apartamento y de nada la avería era o sea me fijo porque no había luz todavía y en uno de los baños en el baño pequeño estaba cayendo agua afortunadamente como el agua estaba cayendo hacia abajo dentro de la vivienda no había daños materiales pero cuando voy abajo a ver el estudio de pilates efectivamente el agua estaba cayendo de mi apartamento entonces no no había neutralizado nada ni había transmutado nada la pesadilla seguía activa claro en ese tiempo a mí se me olvidó ya que esto es un evento neutro que aquí no pasa se me olvidó pedir guía me desconecté me empecé a creer me empecé a creer la ilusión la profesora de pilates mirándome mal súper enfadada según llego ni me saluda me dice pasa mira mira me lo empieza a enseñar yo diciéndole bueno yo no sé si esto es mío quizás es una tubería interna quizás es algo de la comunidad yo lo acabo de comprar entonces me dice ya va el seguro y me digo pero es que lo compré hace una semana no tengo seguro no me ha dado tiempo todavía a pagar los impuestos no lo he escriturado en el registro de la propiedad no tengo seguro entonces en ese momento el ego ya ahí sí ahí me desconecté ahí ya empecé a pensar bueno esto a ver esto quién lo ha hecho porque ah vale el albañil que estuvo el otro día porque todavía hay que hacer unas reformas se estuvo tocando ahí seguro que es su culpa no seguro que es una tubería de la comunidad porque esto no viene de mi baño porque no puede ser ya el ego buscando culpables buscando a alguien a quien hacerse responsable y la chica muy hostil conmigo mirándome mal tal porque esto porque yo no puedo dar las clases porque mira como tengo el local porque fíjate como está esto bueno entonces ahí me empiezo a ahí empiezo a vibrar en el miedo vale aparece finalmente el perito de la comunidad de vecinos del seguro de la comunidad de vecinos y llega y dice le decimos ha dejado de salir el agua porque yo bueno Mariano había cortado la llave de agua de nuestra vivienda ¿no? y entonces me dice la silla Bocajarro bueno entonces si cortaste la llave de agua y no sale agua la avería es tuya no es una avería de la comunidad es de tu casa y yo que no lo quería aceptar porque yo me veía pagando todo el techo de escayola que se había caído todo y claro era un gasto que me desbordaba y menos en este momento que te acabas de gastar todos tus ahorros en una vivienda ¿no? y entonces en ese momento le digo yo no pero es que a mí no me ha dado tiempo ni a ni a firmar un seguro no no me ha dado y me contesta él bueno pues ese es tu problema a mí que me cuentas y yo claro en ese momento me sentí atacada y yo ya me empecé a enfadar con él y entonces me mira Mariano me mira a los ojos y me dice acte responsable porque yo no me estaba haciendo responsable yo me había desconectado o sea un día después de decir voy a ser la presencia del amor vamos a desactivar las ondas de nuestra entonces cuando Mariano me dice eso me doy cuenta digo hostia que no me estoy haciendo responsable que estoy buscando culpables y entonces me vuelvo a colocar le vuelvo a hablar bien al perito el perito sube con nosotros al piso entonces ya cuando yo me volví a conectar en ese momento al hablarle yo bien él me empezó a hablar bien a mí y me dice mira le digo yo pero es que no sé lo que ha pasado le digo yo creo que ha sido uno de los albañiles de la reforma que le he dicho este grifo no funciona y estuvo tocando aquí abajo y me dice esta gente tienen un seguro de responsabilidad civil si hablas con ellos y les comentas que han dejado algo desajustado y ha estado cayendo agua ellos lo pueden asumir con el seguro de responsabilidad civil y no te tienes que preocupar de pagarlo tú con tu dinero entonces de pronto cuando tú cambias la actitud te responsabilizas esa persona que parecía un ogro que me estaba echando en cara que yo no tenía seguro y que ese era mi problema de pronto se transforma y te empieza a ayudar entonces me dio la clave de cómo poder solucionarlo entonces hablo con el albañil le comento mira ha pasado esto me dice sí sí no te preocupes nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil como nosotros estuvimos enredando en el piso seguro que tocamos algo no te preocupes que mañana llamo a ver si lo cubre mi seguro entonces ya el escenario muta de ser un drama a de pronto cuando tú dices te haces responsable y esa misma persona que te estaba atacando se transforma y te empieza a indicar posibles soluciones ¿vale? pero bueno aún quedaba trabajo por hacer ¿no? finalmente después de todo el shock porque llevábamos ya cinco horas allí llego a mi casa y me siento y digo a ver qué pensamientos debo de haber arrojado en el estanque de mi mente para crear esta situación y entonces empiezo a pensar y me doy cuenta wow cuando compré el piso yo hice la puja poniendo el máximo de dinero pero yo no sé yo pensaba que los impuestos estaban incluidos y luego resulta que me dijeron cuando me lo dieron cuando me lo asignaron me dijeron pero tienes que pagar además no sé cuánto de impuestos que a mí fue un dinero que me me dio miedo me sobrecogió y empecé a vibrar en la escasez empecé a pensar igual estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades igual no podemos pagar esto esto es más dinero de lo que yo pensaba y empecé a vibrar ahí y me acuerdo que pensé además un piso de un desahucio igual el que se fuese fue enfadado y antes de irse rompió algo y dejó algo mal claro toda ese manemagnum de miedo vinculado a que el piso tuviera algún desperfecto a que no voy a tener dinero son pensamientos de escasez puntuales de un momento puntual pero pude ver como yo había vibrado en la escasez ante el miedo que me daba desembolsar todos mis ahorros y como había generado ese escenario que era más escasez porque de pronto había que pagar más dinero inesperado no eran ya los impuestos que era un pastón inesperado además era más dinero de una avería muy grande y entonces me puse a pensar me puse a pensar que es verdad que la profesora de Pilates había estado conmigo muy hostil y tal pero digo yo claro es que yo no me estaba haciendo responsable yo estaba tratando de a ver si es una avería de la comunidad de echar balones fuera yo no le estaba diciendo tranquila no te preocupes que yo te lo soluciono y ella estaba con un marrón enorme o sea con un conflicto enorme porque no podía dar clase estaba perdiendo dinero ¿no? además de encontrarte con ese maremagnum en tu trabajo ¿no? entonces me senté en el sofá y me senté a hacer los cinco minutos y empecé a visualizarla a ella a visualizar que le mandaba amor a visualizar que le decía perdóname que no me haya hecho responsable la situación me desbordó ahora me hago bueno empecé a visualizar al bañil que le daba las gracias por asumir la responsabilidad empecé a visualizar al perito del seguro que le daba las gracias por haberme mostrado la posible salida empecé a mandar amor a Tokiski y asumir que efectivamente había tenido un montón de pensamientos de escasez y me abro a confiar en la vida me abro que no me va a faltar el dinero me abro que voy a tener todo lo que necesito que la vida me sostiene pum al día siguiente me llama ya por la mañana el del seguro del albañil el albañil súper honesto había llamado al seguro a primera hora me llamó el seguro del banco Sabadell que se iban a ocupar de todo que no me preocupase que tal llamo a a la chica de Pilates a la profe de Pilates oye mira perdóname que ayer no me responsabilicé la situación me sobrecogió la chica ya había cambiado conmigo había cambiado el tono ya estaba completamente bien afable amable correcta o sea todo de pronto como que todo se colocó Mariano me ayudó estuvo conmigo digamos sosteniéndome muy cariñoso cuando yo me ponía nerviosa o sea te das cuenta como el pequeño a ver ¿por qué lo cuento? porque esto es lo que nos está diciendo la elección claro que hubo una parte de mí que cuando pensé que tenía que pagar 5.000 euros o yo que sé o 10.000 euros de reformar todo lo que había pasado que se había caído el techo que el parque estaba destrozado una parte de mí que no se quería hacer responsable que se resistía que se enfadaba que buscaba culpables pero cuando tú respiras cuando me dijo Mariano hazte responsable y te haces responsable y empiezas a percibirlo desde un lugar más de observador yo no digo que llegue a percibirlo de forma neutra porque no no fue neutro para mí pero poco a poco me fui calmando poco a poco me pude hacer responsable y poco a poco pude ir haciéndome las preguntas pertinentes de ¿qué pensamientos debo de haber arrojado para generar esta situación? y poco a poco pude revertir y pude poner amor en la situación quizás no fue un amor inmediato de hacerme responsable según lo vi y vivirlo con curiosidad e inocencia infantil según lo vi no pero durante el mismo día pude digamos reconducir y acabé el día mandándoles amor al perito a la profe al albañil y a todos los implicados ¿qué quiero decir? que la vida nos va a poner siempre esas situaciones que todavía nos dan miedo nos va a poner siempre esas situaciones que tememos necesariamente porque ahí es donde no amamos y van a aparecer escenarios que nos sobrecojan o sea basta que tú te hayas propuesto a ti misma gastar menos dinero y que te sientas que estás gastando demasiado y que no quieres gastar para que la vida te ponga un escenario en el que tienes que gastar más porque experimentamos aquello que queremos evitar pero si nos abrimos a vivirlo con confianza respirándolo pidiendo guía abrazándolo permitiéndolo porque yo podía haber dicho pues yo esto no lo pienso pagar hubo un momento que lo pensé lo pensé si yo empiezo pues yo esto no lo pienso pagar no sé qué que me demanden al final acabo con una demanda porque si me resisto lo que te resistes persiste pero cuando empecé a decir vale me hago responsable automáticamente el tío el perito del seguro me empezó a ayudar acerca de cómo resolverlo entonces cuando tú confías permites abrazas observas respiras trasciendes y al final no tuve que pagar nada y al final se quedó en un susto a dónde voy nosotros el miedo no es real el miedo no es real el miedo es cuando nosotros elegimos pensar en términos de escasez limitación supervivencia pérdida pero como somos tan poderosos nosotros con eso con esos pensamientos de pérdida escasez ilusión manifestamos realidad vale cuando manifestamos esa realidad cuando viene esa onda vuelve a nosotros cuando yo digo joder un piso de desahucio madre mía a ver si va a tener desperfectos y aparece de pronto un desperfecto yo digo joder cómo estamos gastando no podemos gastar más a ver si nos vamos a quedar sin dinero y aparece un gasto adicional cuando lanzo emito esos pensamientos de miedo de limitación de carencia de escasez luego siempre está nuestra libertad de poder aprender de ello de poder trascenderlo de poder elegir de nuevo porque eso es lo bonito de la vida que yo puedo tener mis oscuridades de pensamientos de escasez pero yo luego abrazo mi sombra en el presente abrazo la situación amo pongo amor en esa situación me costó un poco pero bueno más o menos hice el proceso y estoy sanando mis pensamientos de escasez y me estoy reconectando con la abundancia y volviendo a confiar en que el dinero va a entrar esta es la invitación que nos hace Jesús dejar de juzgar a los eventos como malos confiar en ellos y confiar en que lo que sucede conviene y si está ocurriendo es porque la vida nos está mostrando una parte oscura de nosotros mismos pero lo bonito de que afloren nuestros miedos en la manifestación física de la realidad es que podemos elegir percibirlos de forma neutra podemos elegir amarlos y de esa forma sanarlos para que esos miedos dejen de tener poder sobre nosotros de modo que si yo me viene ahora mismo a la mente si yo compito con otras mujeres rivalizo con otras mujeres he tenido hermanas con las que me he llevado muy mal he tenido hasta problemas con mi madre y de pronto mi marido me pone los cuernos y me deja con otra me deja por otra puedo elegir vivirlo como una traición y desde el dolor y desde la resistencia y me han abandonado y me han traicionado o puedo elegir vivirlo desde la neutralidad y preguntarme ¿qué pensamientos debo de haber arrojado al estanque de mi discernimiento para generar una traición de esta índole? es que en verdad yo me estaba traicionando a mí misma porque estaba un poco conformada porque ese hombre ya no me llenaba ese hombre en realidad ya no me hacía feliz ya no me sentía plena ya no sentía pasión ya no me gustaba acostarme con él ya no lo admiraba pero es que además toda mi vida llevo teniendo celos de otras mujeres compitiendo con otras mujeres sintiéndome amenazada por otras mujeres qué bonito que mi marido me está poniendo los cuernos con otra mujer porque me está dando la oportunidad de respirar este miedo de poner luz en mi oscuridad y de sanarme porque ya lo estoy respirando ya ha surgido ha florado en el plano físico ya se ha manifestado ese miedo a otras mujeres entonces yo ahora puedo elegir respirarlo puedo elegir bendecir la situación vivirlo de forma neutra vivirlo con asombro y esos celos esa rivalidad esa competencia con otras mujeres que yo tenía se queda sanada y neutralizada porque ya no voy a volver a sentirme amenazada por una mujer porque ya lo he vivido y en realidad no es para tanto y si yo me engancho sufro la odio a ella lo odio a él reacciono me resisto se va a volver a repetir y la siguiente pareja me va a volver a poner los cuernos y me voy a volver a sentir amenazada por otra mujer por eso todo vuelve al presente hasta que nosotros le damos una respuesta amorosa ¿por qué? porque en realidad no hay nada fuera todos son los miedos de nuestra mente si yo elijo vivirlo desde la neutralidad con asombro con inocencia responsabilizándome esto lo estoy creando yo sí él aparentemente se va con otra pero en realidad esta relación ya se me quedaba pequeña yo aquí ya no tenía nada que hacer este hombre no me llenaba el hecho de que se vaya con ella es una oportunidad para mí porque si no yo no hubiera sido capaz de dejarlo por mí misma y ahora puedo buscar o puedo manifestar mejor es la palabra no buscar ahora puedo manifestar un hombre con el que me sienta plena en realidad este evento que está ocurriendo es un regalo es una enorme oportunidad de sanación porque además yo estoy sanando todas mis relaciones futuras con las mujeres y a partir de ahora voy a poder relacionarme con otras mujeres sin rivalidad sin celos y sin competencia voy a poder relacionarme desde el amor y desde la igualdad y al final lo importante no es que tengas dinero para pagar los arreglos del piso no es que tu marido se quede a tu lado lo importante es que te conviertas en la presencia del amor y todos estos eventos que a priori nos sobrecogen para mí dio mucho miedo que todos esos desperfectos y la inundación pero a priori todos esos eventos que tememos nos dan una oportunidad enorme de sanar y de crecer porque cuando todo va aparentemente bien a juicio del ego no crecemos no sanamos no somos desafiados por los eventos del espacio-tiempo Jesús nos dice no en esta lección pero en otras lecciones nos dice yo elegí la crucifixión para ser desafiado por los eventos del espacio y del tiempo ¿por qué necesitamos ser desafiados por los eventos del espacio y del tiempo? porque el amor solo incluye y el amor lo ama todo el amor incluye el amor ama la inundación el amor ama la traición porque el amor no se ve amenazado por los aspectos de la ilusión por las percepciones ilusorias sabe que es un sueño sabe que nada de esto tiene un poder real ni puede amenazar lo que él es en esencia entonces la vida nos trae todos esos eventos que nos dan miedo en los que todavía no amamos porque cada vez experimentándolos nos hacemos más espaciosos nos extendemos más tenemos capacidad de abrazar más cosas y de esa manera crecemos y crecemos y crecemos exponencialmente en el amor hasta que ya nada ningún evento del espacio-tiempo tenga poder sobre nosotros lo vivamos desde la más absoluta neutralidad y entonces este plano quede trascendido en nuestra mente ¿no? esto es muy sencillo eso es como cuando éramos niños íbamos al cole teníamos 4 o 5 años y otro niño te decía tonta tonto y tú te ponías a llorar porque para ti era un drama que un niño te dijese tonto, tonta pero ahora con 44 años que tengo yo me viene alguien y me dice tonta y me da la risa yo me acuerdo las primeras críticas de cuando yo colgaba vídeos en YouTube cuando empecé a colgar vídeos en el año 2013 me daba pánico y me producía dolor ahora llega un momento que pueden decir misa que a mí ya las críticas que pongan en YouTube ya no me producen ni frío ni calor entonces de eso se trata la vida ¿no? la vida se trata de que los acontecimientos externos dejen de tener poder sobre nosotros porque el amor puede amarlo todo abrazarlo todo y está en una paz imperturbable esa es la verdadera paz perfecta la verdadera libertad una libertad que no depende que no depende de que las condiciones externas cambien para que tú estés bien sino que va más allá de las condiciones externas es algo intrínseco ¿no? decía Nelson Mandela a mí me pueden encerrar claro eso lo dijo después de haber estado en prisión muchos años al principio sí se creía y se sentía amenazado por lo externo ¿no? pero él tuvo un despertar espiritual en prisión entonces le decía a mí me pueden encerrar pero no me pueden quitar la libertad esto es también lo que contaba Víctor Flank en el libro de El hombre en busca de sentido él decía a mí me pueden meter en un campo de concentración pero no me pueden quitar mi libertad porque mi libertad es como yo elijo vivir las experiencias y a mí no me puede hacer daño nada a lo que yo no le dé el poder de hacerme daño de hecho esto me recuerda un ataque que yo viví hace unas semanas que lo comenté con una amiga y según lo comentaba me di cuenta que yo le había puesto aparentemente a ojos del mundo era un ataque pero cuando yo le puse la etiqueta de ataque lo definí y automáticamente cuando lo definimos cuando le ponemos una etiqueta atraemos todas las asociaciones temerosas vinculadas a ese evento yo decidí elegí percibirlo como un ataque sí probablemente si le preguntas a 99 de 100 personas te hubieran dicho es un ataque pero si yo elijo percibirlo como que esa persona simplemente ha hablado sin delicadeza o desde su inocencia o proyectando sus historias de forma inconsciente si yo elijo verlo como una danza de energía de otra persona que tiene que ver con otra persona y que no tiene poder sobre mí si yo elijo no ponerle la etiqueta de ataque porque en realidad nadie me puede atacar si yo no me dejo si yo digo es que eso es un ataque eso es un juicio yo le estoy poniendo el juicio a ese evento de que eso le estoy poniendo la etiqueta de ataque pero en realidad yo puedo elegir vivirlo como esto es una experiencia neutra y la otra persona que se lo haga mirar lo que le pasa a ella por su cabeza entonces siempre tenemos la libertad de decidir cómo vamos a vivir los eventos y ese posible drama de tener que gastar más dinero hacer una obra pagarle los desperfectos a la profesora de pilates arreglarle el techo arreglarle el parqué todo eso se convirtió en una oportunidad de sanar y de dar amor y de llamarla al día siguiente y ser amorosa con ella hacerme responsable pedirle perdón por no haberme hecho responsable el día anterior y evolucionar como ser humano el otro día Víctor que está aquí sentado me hizo una entrevista en la radio y me preguntó pero existe el alma gemela el alma gemela existe Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay una persona que es la idónea para nuestro crecimiento pero para que yo la pueda manifestar lo primero que tengo que hacer es creerme que existe si hay existido en una relación de amor-odio es decir yo quiero a la persona si hace tal cosa no quiero a la persona si hace las cosas que yo quiero o no las hace o las hace es que en realidad yo lo pido si tienes porque el amor no es ambivalente es una energía totalmente absoluta entonces si estoy en una relación ambivalente en una relación de amor-odio esa es una de las claves de que es una pareja egoica una pareja no consciente que no Smith chau Gracias por ver el video